¿Cómo identificar al profeta de Israel? para anunciar su llegada ok y Eliabonaví fue llevado al cielo 2.500 años atrás de acuerdo al libro de Reyes segunda de Reyes también quiero hablar un poquito de cómo identificar Melech Mashiach el cual como dije, Eliabonaví va a anunciar el Mashiach el Mesías de Israel, viene pronto así que vamos a hablar de eso para comenzar, si, de acuerdo al Rambam un rabino muy importante de España, Milagros no cuenta así es como lo identificamos antes de continuar no se olviden de hacerle me gusta el video cuéntame su historia mona, cuéntame dónde están viendo cómo le estamos ayudando, suscríbase al canal al lado de todos los que les guste de una campanita, háganle click para que les contemos cuándo en los siguientes videos en este canal vengan, me gusta acá comparten tu grupo de Facebook y Whatsapp ayuda y avanza la redención final, así que clic, clic, clic ok comenzamos con Eliabonaví Elias el profeta fue profetizado que él iba a regresar para anunciar el Mesías de Israel de acuerdo a Malaquías está bien dice el Pazuc, el verso aquí Ginés dice la palabra así como aquí voy a enviar a Eliabonaví a regresar a los padres a los hijos y a los padres está bien eso es para comenzar así que como dije milagros no cuentan ¿cómo va a venir Eliabonaví? no lo sé puede que regrese otra vez en su carroza de fuego sería bastante increíble pero no ayuda a identificarlo la magia o los trucos o milagros no cuentan para identificar a un profeta en Israel específicamente Eliabonaví ahora quiero hablar un poquito también de Mala Hamashia y voy a regresar a Eliabonaví para que entiendan mi familia tiene lineaje davídico del lado paterno del lado paterno yo puedo usar mi genealogía y llegar hasta el rey David y más para allá ahora pero yo no tengo papeles pero uso mi genealogía pero no tengo papeles está bien mi rabino Kalmanox tiene papeles y también puede hacer lo mismo que yo llega al lineaje davídico del lado paterno así que por tener papeles sus hijos sus sobrinos del lado paterno tienen la posibilidad de ser el Mesías de Israel uno de ellos eso es para comenzar eso es para comenzar ahora regresando Eliabonaví él ha sido desconectado del pueblo de Israel por 2500 años más o menos así que él no tiene papeles para demostrar que es el Mesías viene y está hablando un hebreo bastante antiguo tal vez vestido diferente pero todavía eso no ayuda para identificarlo como el profeta cualquier loco puede hacer cualquier locura créanmelo me han escrito gente diciéndome que son el ángel de Dios gente que me ha escrito que son un profeta de los tiempos finales no judío ahora hablándole a este muchacho por ejemplo yo le dije es que todos los profetas del Tanaj que trabajaban para Israel eran judíos no existe ni un profeta que en el Tanaj que era gentil ni uno ni uno entonces él me pidió a este profeta me pidió que leyó era hacer su conversión para ser el profeta cómico pero pasó también me ha escrito dos personas diciéndome que son el Mesías de Israel y que tengo que creerle no, no tengo no tengo ¿cómo identificamos al Melajamashia? ¿cómo dije? por medio de papeles ¿cómo identificamos Eliabonaví? ese es el truco este fin de semana pasé preguntando a mis rabinos y estudiando para entender cómo identificar Eliabonaví y la respuesta era simple le explico en el estudio de Torah cuando un rabino con otro rabino hay veces diez rabinos están discutiendo el mismo tópico y traten de entenderlo para resolverlo para entenderlo en su totalidad el pasaje cuando no llegan a resolver tal pasaje y ha pasado por ejemplo entonces hay una palabra específica que decimos que se dice teco se dice teco que significa sin resolverse la pregunta queda abierta sin resolverse eso es lo que significa la palabra teco cuando rabinos estudiando cierto texto tratan de entenderlo y llegan a un punto que no pueden resolverlo entonces con mucha humildad dicen la palabra teco queda sin resolver se queda abierta es una palabra hebrea ahora se cree que esa palabra teco es un acróstico de la palabra el tishbi que se refiere el yahu anabí va a traer la respuesta de estas preguntas así que una forma de poder identificar a el yahu anabí va a ser haciéndole las preguntas que no han sido resueltas y nosotros tenemos varios libros que discuten Torah y tienen teco en ellas así que viene este señor dice que el yahu anabí le decimos bienvenido y le damos este libro le pedimos que nos resuelva esto y esa sería una prueba para resolver si este el yahu anabí y se trae milagro y hace cosas bonus pero no es poner el milagro enfrente sino que primero saber es este individuo un erudito israelita que nos ayuda a entender Torah si o no y ahí viene la idea ok ahora vamos con Melechamashiah Melechamashiah como dice tiene que tener papeles no un individuo que de repente llegue hola como te va obviamente es judío obviamente viene de la tribu de Judá obviamente viene del lineaje davídico eso está escrito no solo en Génesis 49 pero está escrito también en Jeremías 23 5 Jeremías 3 5 que dice se lo voy a leer así dice el creador vendrá un día en que haré que david tenga un descendiente legítimo escuchen haré que david tenga un descendiente legítimo un rey que reine con seduría y que actúe con justicia y rectitud ok un descendiente legítimo así que el eterno tenía en planes tener un descendiente legítimo del lado davídico del lado paterno para traer a Meleja Mashiach solo el lado paterno le da la descendencia al hijo ya lo he explicado muchas veces lo vuelvo a explicar Boaz y Ruth Ruth era una conversa Boaz era de la tribu de Judá Boaz le dio a tribu a sus hijos y esa es la forma que se pasa la tribu la mamá no da tribu es un papel blanco por ejemplo mi hija ella nosotros no somos levi y si ella se casa con un muchacho de descendencia levítica entonces mis nietos van a ser levitas ¿me entienden el punto? mi hija se casa con un levi sus hijos van a ser levítica ella no le pasa la descendencia a nadie ella recibe la descendencia por medio de su esposo ¿me entienden? ahora el rey Mesías viene del lineaje davídico eso está escrito como ya lo sabemos y se lo acaba de leer en Jeremías 23.5 un hijo legítimo del rey david ok obviamente hablamos de yeshu o jesús mateo 1.18 dice que maría salió embarazada de otro mateo 1.18 por eso José quiere divorciarla si vemos un poquito más adelante creo que versículo 26 mateo 1.26 más o menos dice que José nunca la tocó así que él no la embarazó alguien más la embarazó entonces ese niño está calificado como posible descendiente del rey david para comenzar y lo convierte en un bastardo bíblico eso es simple matemática no por ofender estoy hablando tecnicalidades ok el rey el rey el rey el rey el rey viene del lineaje davídico primero segundo es un un líder tal vez hoy en día y puede que esté aquí hoy viviendo en Eres Israel en la tierra de Israel en Yerushalay Mirakodesh y esté escondido tal vez él ni siquiera sabe que es Mesías pero se le va a ser revelado como Hashem sabe como y va a ser un erudito en Torah reconocido en todo el mundo especialmente por los rabinos de Israel van a ser wow que Torah va a resolver los problemas difíciles de la Torah eso va a ser contar y vamos a ser reconocido como descendencia descendiente legítimo del rey david por sus papeles no solo porque lo dice yo puedo decir cualquier cosa como les digo pero papeles cuentan mi mismo rabino como les dije tiene papeles que cuentan para su descendencia davídica muy importante así que no solo porque llega un loco y hace milagro y hace cosas y hace magia lo convierte en Mesías un papelito hermanos papelito del lado paterno y como dijimos Mateo 1.18 dice que Jesús no no tiene Jesús José no es el papá de Jesús básicamente y de acuerdo a la tradición judía fue un soldado romano que embarazó a María no fue una palomita la paloma el Espíritu Santo no embaraza a nadie y igual no existe un pasaje bíblico que dice que Dios tenía que enjandrar al muchachito de una forma milagrosa para acertarse el pecado original eso es dogma cristiana pero no tiene fundación en el Tanaj en la escritura hebrea no tiene ni una yota de de verdad ok el rey Mesías viene a construir el templo viene a a unir a todo el pueblo Israel sus palabras de Torah van a ser tan increíbles tan verdad que la gente va a ser wow nunca lo vi y todos vamos a estar en hermanos ya no va a haber Ashkenazim Safardim va a ser Israel todo el judío todo el israelita va a estar en unidad van a estar vamos a estar todos en unidad inclusive el Rabinah habla que cuando el Mesías venga cuando habla las palabras de Torah hasta los enemigos de Israel van a botar su arma y van a botar su odio porque se van a dar cuenta como dice el profeta que nuestros antepasados no heredaron mentiras ellos van a decir eso y van a buscar de Hashem van a buscar de Hashem así que Melech HaMashi va a ser un juez imprecedente va a ser Torah como nadie va a ser un rey va a ser un líder militar aunque como dijimos no va a tener que disparar ni una bala porque su palabra va a ser tan verdad que le van a decir wow obviamente no tiene que ser un semidios como Thor tiene que ser un ser humano descendiente el rey David un erudito de Torah por excelencia una persona que va a caminar en los caminos del creador en rectitud no con enojo no con envidia no con nada sino que rectitud obviamente va a reconstruir el templo como dije es una de las cosas bien importantes para descubrir quien es el rey Mesías Jesús francamente no califica Eliao Juan Abid Eliao el profeta nunca vino a él en frente de él y Jesús quiso forzar la profecía diciendo que Juan el Bautista era el Elías que venía pero cuando le preguntaron a Juan el Bautista él dijo yo no soy ese profeta yo no soy y antes de morirse hasta Eliao hasta el profeta digo hasta Juan el Bautista mandó un mensaje eres tú o espero a otro porque ni su primo sabía la locura de Jesús esa es la verdad no es por ofender a nadie estoy haciendo este video para aquella gente que está buscando verdad así que como identificamos a Eliao Abid por su entendimiento de Torah que nos va a ayudar a resolver dificultades en estudio de Torah y Eliao y Mashiach va a ser igual va a ayudarnos a resolver más allá va a ser increíble estamos viviendo ya tiempo cercano a la venida del Mesías preparémonos esto es increíble increíble no se olviden de suscribir al canal hacerle me gusta el video cuéntame que otros videos quieren que hagamos Shalom Alekh en Cultura